¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, que fuera por fases, algo así como el jefe final de Crash Team Sanity, ¿no? Que una fase era con Crash, luego con Cortex, la de Nina que era la primera, cosas así, ¿no? Mira, tenemos ya aquí la introducción de estas cajas temporales que ya habíamos visto en la demo, ¿se acuerdan cuando la jugamos? Bueno, pues mira, estas cajas de metal, parece que al tocarlas, las activan por un pequeño periodo de tiempo. Son como exactamente, pues como las cajas que todos conocemos ya, se me desapareció. Bueno, como sea, ya vi allá atrás que se me fueron unas cajas que no tengo idea ni de cómo voy a agarrar. Mira, chica, ahí arriba hay una, pero ¿cómo la agarro si estoy en la moto? Yo creo que después regresaremos por ella, ¿no? O algo así. Bueno, pues sigamos avanzando. Como sea, yo seguiré haciendo la luchita por poder sacar ahora sí una de esas gemas. ¿Quién sabe qué tal? Llegará el día en que sacaremos una gema de esas. Llegará el día en el que... Bueno, iba a decir en el que ya no perdamos las apuestas que hacemos aquí en el canal. Cuando decimos, esta noche acabamos el juego. ¡Me canso, canso! ¡Uy, casi me caigo! Mira, pasamos de estar en la ciudad. Exactamente el inicio era similar a donde estábamos con Crash. Y después tuvimos un nivel bastante impresionante y muy, muy sorpresivo, la verdad. Utilizando a Dingodile. De hecho, ya vamos de camino para allá. Al pantano mosquito se llamaba, ¿cierto? ¿Qué espera? ¿Qué activo esto? Ah, ya vi, las de hasta allá. A ver. ¡Corre, Coco, corre! Que nacieron la tienda y se acaban los gancitos. ¡Corre! ¡Ja, ja! ¡Oh, los bonos! ¿Nunca les pasó que en los Crash clásicos se les iban los bonos? A mí sí, bueno, es que me pasó de todo. Van a decir, es que, ¿o estabas muy burro? ¿O qué pasó? Pero pues es que yo lo jugaba de muy pequeño. Y había veces que, créanlo, no, no... O sea, yo estaba diciendo, o voy a conseguir la gema. O la quería conseguir y... Hacía todo perfecto, pero al llegar al final decía, ¿qué onda? Y no había hecho los bonos. Bueno, pues en los acá, en los bonos, tenemos... Pues más cajas de estas temporales y... ¡Ah, caray! Pues estos no estuvieron tan difíciles, ¿saben? A ver. ¡No! Dejen su EFE, ya. Lo he hecho... He hecho esta. Nos faltaron más cajas. ¡Qué sorpresa! Bueno, ya saben, para los que no están al tanto, vamos a tener que darle una segunda vuelta. Regresando por todas las cosas. Por supuesto, ya practicando los niveles y todo. Porque, pues, el único modo de no morir más de tres veces por nivel, por supuesto, pues, será... Conociéndolos al completo, ¿verdad? Y bien, pues nos adentramos ya hacia el pantano. Me pregunto si nos encontraremos con Dingodile. No creo, ¿verdad? Porque fue tragado por una de esas grietas temporales. Seguramente se encuentra en otra época o en otra dimensión. Pero qué emocionante fue, la verdad, jugar con él. Algunos me estaban comentando que hubiera estado genial haberlo visto como un jefe. La verdad, concuerdo totalmente con ustedes. Por ejemplo, fue una sorpresa gigantesca cuando yo jugué Twin Sanity por primera vez. ¿Y a ustedes qué les pareció cuando vieron a Dingodile aquí? Fue muy sorpresivo. Lo habíamos visto en la cinemática de nieve, ¿no? Cuando la destruye en su casita que está como en el baño y le cae encima la nieve, ¿no? Ahí lo habíamos visto, pero yo pensé que nada más era como un cameo así chiquitito. Pero no, más adelante en el nivel ese del... ¿Cómo se llamaba? Boiler Room Doom, si no me equivoco. Cuando íbamos a la Academia del Mal, se encontraba Dingodile ahí. Y la verdad que... ¡Qué batalla! La verdad es que es una de las mejores de Twin Sanity. ¿Quién sabe? Vamos a... a ver si... ¡Ay! ¡Coco, te tragó el baño! No. A ver si sale, ¿no? ¿Quién sabe? Como cosas que se me han ido. Hay tantas... tantas cosas por ver aquí. Tanto detalle. En la parte anterior, me comentaron que Reaper Rue hizo un cameo. Y de hecho, sí, sí. Sí lo hizo en el nivel que jugamos con Crash. Apareció Reaper Rue. No lo pude ver debido a que esa era una de esas secciones donde tenemos que ir, este... Como montados en... ¿Cómo es? Como deslizándonos en una especie de tubería. En esas. Entonces yo estaba muy atento a los obstáculos. Pero en el fondo se alcanzaba a ver a Reaper Rue saltando por allí. Y vaya, pues... ¡Qué sorpresa! No se alcanza a apreciar mucho cómo es, ¿no? Así tal cual su nueva apariencia. Pero es muy, muy similar al que todos conocemos. ¡Ja, ja, ja! Posiblemente porque estábamos en la misma dimensión, ¿no? Ah, pues sí. De hecho, estamos en... Esta es la dimensión normal de Crash, ¿no? Porque dice que esta línea temporal en la que nos encontramos en este pantano... Ahorita es la de hace unos días. De ahí de por qué esta tabla de Zorb será que es la misma. Y la clásica de Crash 2, ¿verdad? Bueno, es difícil de controlar. Eso sí. ¡Ay, caray! ¿Qué fue eso? No alcancé a ver. Pero había una grieta ahí de las de tiempo, ¿verdad? ¿Será Cortex? ¡No! ¡No! ¿Habrá sido Dingo Dile? Yo creo que sí. ¿Eh? ¿Qué es esa cosa que está ahí abajo? Bueno, nos va a andar llevando... Parece que por todo este pantano... ¡Espera! ¡Stop! ¡Stop, Dogo! ¿Cómo voy a romper todo esto? Ah, ok. Se va a frenar cada que veamos unas TNTs. Ah, bueno. Entonces va a estar calmadito, ¿no? ¡Ja, ja! Está gracioso ese animal que está ahí abajo. ¿Qué es? Es como un oso, ¿no? Como un oso... ¡Ah! De los que comen hormigas. ¿Y estas cajas? A ver, las voy a romper. Mira, allá atrás hay un cocodrilo. Hay que ponerle atención a todos los detalles. Bueno, voy a intentarlo. No voy a decir que vuelve a aparecer Ripper Roo. Oh, que aparece la mismísima... ¡Megumi Bandicoot! Yo te amo, aunque seas una furra. Ah, eh... ¿Qué tal le aparece Megumi Bandicoot y yo me la pierdo? ¿No? No lo sé. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Me inventé! Nos están poniendo ya cada vez más difícil esto, ¿eh? Esta cosa está avanzando sola. Yo no puedo detenerla. ¡Oh, no! ¡Y! ¡Ay, la TNT! ¡Y esa también! ¿Cómo las trueno? ¡Ja, ja, ja! O al menos que hubiera sido muy rápido para saltar, pero no pude. Ah, ya se fue. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces tal. Bueno, pues sigamos avanzando. Ah, cuidado con esas cajas de fuego. Son nuevas. Las vimos desde el mundo de los piratas, pero... Son un poco troll. Porque, pues, cuando les giras y si tienen fuego, pues te truestas, ¿no? Va a quedar toda tostadita la coco. ¡Ah! ¡Máxima velocidad! ¡Acción! ¡Turbo! ¡Ja, ja! Ok, en este final sí vamos más rápido. Y eso que puedo acelerar, ¿eh? Pero no lo quiero intentar. ¡Ja, ja, ja! Seguramente para lastimetrial será obligatorio, ¿no? Estar acelerando. Algo así como cuando de pequeños jugábamos el nivel de Pura, ¿no? Del Oriente Express. Y podíamos correr, pero pues no corríamos, ya que moríamos. ¡Fake Crash! ¿Lo vieron? Si era él, ¿verdad? Reconocería a ese bizarro baile en cualquier lado. ¡Fake Crash! Mira, sí teníamos en este mundo, que es de la misma dimensión actual de Crash. Tenemos ya a Fake Crash. Tuvimos a Pura en el festival. A Spyro también estaba. Y estaba Ripper Roo. ¡Ja, ja! ¡Qué detalle, la verdad, eh! Seguramente lo veremos en más niveles. ¡Muy! ¡Saqué la gema! ¡La de no morir! Y yo... ...me brinco todas las cajas porque pensé que no iba a poder. ¿Qué hora es? ¡Ay, cielo, se vería saberlo! ¡Trash! ¡Coco! ¡Vamos, denle un beso a Pukunawa! ¿Eh? ¡Je, je, je, je! ¡Mieba! ¡Ja, ja, ja! ¡No me vean como si hubiera soltado un gas! ¡Soy el tiempo! ¡Todo lo veo! ¡Y me refiero a todo! ¡El futuro les depara sucesos inesperados! ¡Y me refiero! ¡Al futuro cercano! ¡Grandes sucesos que cambiarán el rumbo de sus vidas! ¡Sí, mejor nos sigas antes de que nos digas cómo vamos a morir! Bueno, si prefieres no saber sobre ese monstruo enorme de Boramáscaras del futuro, es cosa tuya. ¡Je, je, je! ¡Muy bien! ¿Necesitan una mano? ¡Genial! ¡Vamos a otro mundo y acabamos de conseguir una nueva máscara cuántica! A ver, ahorita vamos a platicar más cosas de esa cinemática que me dejó con muchas dudas y mucha intriga, la verdad. ¿Qué va a pasar? Vamos a la siguiente dimensión que ahora es... ¡Oh! ¡La onceava dimensión, año 1954! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me acabaron las pilas! ¡Ah, ma! ¡Ya vine corriendo de la tiendita del Muramasa! Aquí las pilitas ya, vamos a empezar. Siguiente nivel, huida gélida. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rash Bandicoot! Lo único que lograste, exiliándome al pasado, fue darme más tiempo para planear tu fin. ¡Estaré en la cima de la montaña! ¡Procura no congelarte! Bueno, se nota que la historia entre ustedes es tensa. ¿Cuántas veces derrotaron a este payaso? ¡Tres! ¿Solo tres? ¡Ja, ja, ja! Creí que eran más. ¡Ja, ja, ja! ¡El nivel de la demo! Este sí lo conozco ya un poco mejor. Vamos a intentar. A ver si se puede. Muy bien. Tenemos tantas cosas que platicar. Mira, tan solo desde el inicio. Nueva máscara. Ya la conocíamos. Esta se llama... Bueno, el nombre no. Se llama Kupunawa. Y tiene el poder del Saguardo. Podemos alentar el tiempo. Casi pausarlo, ¿no? Pero Saguardo. ¿Es acaso una referencia a los Beyoncé? ¡Ja, ja! Bueno, no. Este... Bueno, hay tantas cosas que platicar. Por ejemplo, al inicio me habían comentado en aquel entonces cuando jugamos la demo. Que la frase que nos dice Lani Loli cuando le pregunta cuántas veces derrotaron a este sujeto. Y Coquito solamente le dice tres. Obviamente porque pues se supone que en estas alturas solo... ¡Uy! Pues sí, solo lo han hecho tres veces, ¿no? El Crash 1, 2 y pues el Warped, ¿no? Pero Lani Loli le responde así como con duda de... ¡Ah! Creí que me han sido más, ¿no? Algunos me estaban comentando que podría ser ya que pues son las máscaras cuánticas. Pues no sé, tendrán conocimiento de las demás dimensiones o líneas temporales. O bueno, de las grietas que estamos abriendo, ¿no? Y posiblemente los sucesos de Crash 4, de Grado of Cortex, de Twin Sanity, de Crash en Trenset, de Crash, Tactic Racing o Nitrocar. Pues sí se dan lugar en algún momento, ¿no? Claro, en otras dimensiones. Y por eso la máscara pregunta... ¡Ja! Creí que me han sido más, ¿no? Es lo que le responde. Porque sea bueno, podría ser que sí, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Pero bueno, regresándonos hasta el final del nivel pasado, la nueva máscara aparece. ¿Quién diría que la encontraríamos en ese pantano? La máscara que representa el mismo tiempo. Como ya lo menciona, todo lo ve y se refiere a todo. Así es, cuando tú estás profanando a tus monitas chinas, ¿eh? Déjese ahí. Bueno, pero así nos vamos ya de esa dimensión. Por supuesto que esta parece más amigable. De hecho, sí parece como una abuelita. En tanta personalidad que tanto que hasta le da un beso al Crash, ¿no? Y el Crash ahí. Pero algo que me dejó súper impresionado es el último diálogo. Como ella dice, lo ve todo. Obviamente, el presente, pasado y futuro. Y dice que todo. Que si quieren saber algo sobre el monstruo de Boramáscaras que les depara en un futuro cercano. ¡Oh! Ya me emocioné, ¿eh? ¿Qué podría ser lo que nos espera o les espera más bien a nuestros seres en esta historia? ¿Un monstruo de Boramáscaras? ¿Qué? ¿Y cómo es que si la máscara lo sabe no está asustada? Pues, oye, ella es una máscara. ¡Se la van a comer! No sé, pero ya quiero seguir avanzando con esto. Entonces, así nos vamos de la época, de la actualidad. Y pues ya regresamos hasta este nuevo mundo. El cual ya lo chequé en el menú. Y ahorita que vayamos a cambiar de nivel. Porque yo creo que nos echamos este y otro. Porque este nivel, pues, es de la demo. Así que vamos a jugar este y otro más. Este yo creo que no nos va a causar tanto problema. Espero que en esta ocasión. Y bueno. Vamos a checar un poquito. Porque la verdad. ¿Soy yo? O se parece muchísimo a la isla de Cortex. De Crash the Insanity. Exactamente donde tiene su dirigible. Ese dirigible que cómo se la lleva hasta la Academia del Mal. De Madame Amberley. ¿Se acuerdan? Bueno, seguro que lo conocen. Este mundo no había dado cuenta. De hecho, cuando jugamos la demo. Ahorita no se ve. Pero ya que estamos afuera. Es idéntico. Podría decirles que es un 90% parecido. O sea, estamos en el hielo. Está la base de Cortex aquí en la nieve. Cosa que pues no es común. Ya sabemos que en el Crash 1 estaba. Pues en las Islas Gumpa. En el 2 estaba en el espacio. Y en el Warped. Pues fue en la máquina del tiempo, ¿no? Solo en Infinity fue cuando vimos que estaba aquí en el hielo. Ahí ya. El Cortex falló su tiro. Bueno, eso ya lo sabemos. Porque ya lo habíamos jugado antes. Pero bueno. Para quien no sepa. Pues ahí les vamos platicando. Y vaya. Más que nada. Esto me recuerda. Eso que les estoy platicando. Porque exactamente a la época a la que acabamos de viajar. Dice que nos encontramos ahora en. La onceava dimensión. Estamos en la onceava dimensión. Solo que en un año muy atrás. Bueno, no. Como unos 50 años antes, ¿no? De la de Crash. ¡Oh, mira! Un videocasete Flashback. Genial. Luego los vamos a intentar, ¿eh? Yo creo, como ven. Esos videocasetes Flashback estarían chidos en los streams. Porque pues en video no creo hacerlo a la primera, la verdad. Al menos que se los cortara. Pero sería divertido hacerlo en directos, ¿no? Ya que es como más desafiante. Ya que pues es así como un super desafío de saltar en cajas. Bueno, al menos el único que he jugado fue así. ¡Ah! ¿Cómo me fui a morir ahí? Íbamos tan bien. No pasa nada. Todavía nos quedan más intentos. Aún no perdemos la gema de vida. Muy bien. Bueno, pues sí. Estamos en la onceava dimensión. Esto. Recordemos la historia de Crash Bandicoot 5. Que fue Crash Insanity. En donde nuestros héroes se aliaron. Temporalmente para enfrentar una amenaza. Que venía desde la décima dimensión. Aquí estamos en la onceava. Muy cerca. Cerca. Cuando tuvimos... Ay, que se me mató otra vez ahí. Cuando tuvieron que enfrentar a Víctor y Moritz. Los loros malvados mascotas. Mascotas del futuro de Neo Cortex. ¿Verdad? Bueno, pero esa historia todos se la saben. Pero nada más para refrescarles la memoria, ¿no? Y que pues este mundo me está recordando mucho a eso de Team Sanity. Y pues qué genial, ¿no? Ojalá, ojalá algún día sí se nos haga. Aunque ya no sea canon y todo ya... ¡Hagan el remake! ¡Ah! Y también el Bash. Que me piden mucho el Bash. Yo me sigo esperando a ver si nos toca subir los remasters, ¿no? Digo, no vaya a ser que me ponga a subirlo a la versión clásica del Bash. Y ok, a la semana. Se anuncia el remake de Crash Bash. Y yo me quedo como el Mike Wazowski otra vez así. Y me van a decir ustedes... ¿Estás bien? Y yo... ¡Ah! Bueno, algo así, ¿no? Bueno, pues ahí me dejan sus terras locas. ¿Qué piensan del monstruo de bola máscaras? No sé. ¿Será que veremos algo al calibre de Megamix? ¿Una fusión entre todos los villanos? ¿Podría ser posible? ¿Quién sabe? Pero ahora que estoy pensando esto, empezamos el nivel. Y ya nos habló Neo Cortex. Dice que nos espera en las cimas de esta montaña. ¿Es acaso que ya enfrentaremos tan pronto al Dr. Cortex? ¿Tan pronto? No me digan que este juego ya va a terminar. Si apenas vamos comenzando. No puede ser. No puede ser. Porque ya habían prometido que este juego sería más largo que el Crash Insane, ¿no? Pero ya enfrentaremos a Cortex. Digo, en el mundo donde nos habló Ngin enfrentamos a Ngin. Donde estaba hablando Brio. Estaba pues claro que el jefe de Nitrus Brio esperándonos. ¿Ahora será Neo Cortex? ¿Ya? ¿Ahorita? ¿Quién sabe? Pues vamos a descubrirlo. Muy bien. Bueno. Esta máscara que alienta el tiempo lo hace por breves segundos. ¿Va? No es para siempre. Tiene un tiempo. Mira. Escucha. Suena como un cronómetro y cuando el reloj empieza a ir un poco más rápido es cuando se va a terminar la alentada. Se puede hacer claro muy seguido, pero no es lo mismo. O sea, sí tiene como un breve descanso. Aunque no podemos abusar del poder. Bueno. Por si se preguntaban si se puede hacer de forma infinita. Ah. No se puede. Bueno. Sí infinito, pero no se puede alentar para siempre. Ajá. Si no, sí estaría pues muy chetada. Es divertido de jugar con esa máscara alentar el tiempo. Como que nos facilita un poco las cosas porque pues puede ser usada tanto en los obstáculos que están diseñados para la máscara, que son cosas que van muy rápido como vimos al inicio. Que estaban tirando como unos pescadores ahí, unos anzuelos ahí como picos a una velocidad muy alta. Pero también puede ser usada si hay pues, no sé, un salto que te dé miedo, ¿no? O algo así. Bueno. Uy. Pues este nivel. ¿Cómo lo recuerdo? Y lo recuerdo porque fue lo primero que jugamos de Crash 4 gracias a la demo que tuvimos. Vaya. Pero qué pesadilla fue jugarlo, la verdad, la primera vez. Veníamos todos bien leones. Veníamos ya de yo me pasé todos los Crash. Yo ya lo sé jugar, ya. Ok. Qué sorpresa nos llevamos jugando a este nivel. Huida Gélida. La verdad, al menos a mí me costó. Pero muchísimo. Un montón de vidas que no se imaginan. Si estuvieron en el directo, varios, algunos me compartieron que también efectivamente estaban muriendo bastante, demasiado. Pero mira, ahora que ya estamos un poco más acostumbrados a jugar Crash 4, pues ya no nos está yendo tan mal como la primera vez. Por supuesto. Eso y pues que el nivel ya lo conocíamos. Pero por ejemplo, hace rato no nos fue tan mal tampoco. Hasta conseguimos la gema esa de no morir. Creo que ahora sí nos va a ir bien. Ahora sí lograremos nuestro objetivo por primera vez. Bueno, pues yo rompí todas las cajas que pude encontrar. La verdad, en la demo no conseguí la gema. Así que pues, ve de Big Mama a ver si pudimos conseguirla. Aquí va el momento decisivo cuando le truenas las nitros y... ¿Qué más quieres de mí, señor perrito? A una caja. Ese es un clásico, ¿verdad? No podía faltar. Bueno, pero la de muertes... Sí la hicimos. Mira, es en el que más cerca hemos estado. Genial. Bueno, siguiente nivel. Anumus, dijo la Megumi. Mira, ve el mapa. Ahí está el dirigible. El dirigible de Neocortex de... Bueno, o sea, también es del 1, pero... Así lo tenía en el hielo ahí, mira, ahí flotando ya todo, ¿no? Sigue Coquito Bandicoot. Vamos a utilizar su traje. Coquito Bebé. Coquito Bebé. Toda hermosa. Hermosa y bella. Vamos con la siguiente. Con la mente fría. Coquito tiene frío. ¿Quién lo quiere abrazar? Like si abrazarías a Coquito Bandicoot. Bueno. Siguiente nivel. Vamos a comenzar. De las máscaras que vamos conociendo hasta ahora... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Amá, ¿puedo reiniciar? No, ya me morí una vez. Ok. No se valió. Eso fue muy injusto. Vamos. Seguramente... No, vamos a jugar así como dice el nivel. Con la mente fría. Estamos jugando ahora sí con la mente fría. Vamos muy bien. Digo, no hemos muerto tanto como en ocasiones anteriores, ¿cierto? Vamos mejorando poco a poco. Ahora sí. Bueno, de las máscaras que vamos conociendo, que son hasta ahora Lani Loli, que fue la primera. La que nos está acompañando más. Ahora, ¿dónde está Akano? La máscara del Super Mega Hero. El giro de materia oscura. El giro infinito. ¿Dónde está Akano? Ya que le estaba agarrando el gusto a esa máscara. O sea, hasta ahora Akano creo que es la máscara más complicada de usar para mí debido a los... No, no miren eso, niños. La muerte esa que me acabo de echar es tú, super mensa. Es que es hielo. Tenemos hielo ahora sí. Potente, ¿eh? Ahora sí, pero mucho hielo. Bueno. Akano creo que para mí es la más difícil de usar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál se les complica más? Lani Loli, la de interpolar las cosas sólidas y volverlas en un plano fantasmal. O sea, la de intercambiar cosas. Akano, que es la del Super Ultra Mega Hero. ¿O cuál les gusta más? O la nueva. Kupuna Wa. ¿Así se llama? Kupuna Wa. Esa sí está rara, ¿eh? Fíjate. Las otras son fáciles de aprender, pero Kupuna Wa. Vaya. ¿Qué nombre? Es chida, la verdad, esa de alentar el tiempo. Está muy padre. Mira, aquí está. Hablando de... A ver. ¿Creen que estos obstáculos de alentar el tiempo se puedan hacer sin alentarlo? Yo creo que chance y sí. Digo, luego pasa, ¿no? Que hay juegos donde el jugador tiene cierta... No sé. Cierta habilidad en específico y pues no falta... Ya ven allá. En Chinocorea. Es el chinocoreano que nos diga pasando Crash 4 sin morir y sin ninguna máscara cuántica. ¿Qué tal y si se puede? Bueno, al menos las de Akano no. Por el ultra super salto que se tiene que aventar, pero esto... Posiblemente con muy buenos reflejos se podría... Saca los reflejos de Gato Marco. ¡Ah! Los dejé olvidados allá en el 2014. ¡Ah! Mira, llegamos. Espera, ¿son dos caminos? Ah, chis. Pues allá hay cajas. Izquierda o derecha. Bueno, yo no soy zurdo, pero me voy a ir por la izquierda. Porque últimamente siempre ir por la izquierda nos ha ido bien. Al menos en los directos. Ya ven que mi hermano dice... Izquierda. ¡Oh, mira! Sí, aquí tenemos la máscara. Pero, ¿y las cajas de allá? Bueno, supongo yo que... Nos dejarán regresar después. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! Ya me morí tres veces. Bueno, pues ya fue. ¡Eh! ¡No inventes! Por estar diciendo que ya no me estoy muriendo. Mira. El destino me está mandando las muertes más burras que he visto alguna vez. Vamos con esto, ¿eh? ¡Ah! Por si no podía ponerse peor. Por si no podía ponerse peor. Estas secciones de por si ya son difíciles. ¡Oh, oh, no! ¡Uh! ¡No! Las cajas. ¡Ah, lento! ¡Ah! Bueno. ¿Saben? Creo que lo acabamos de hacer de puro churro. Así que, suerte. Eh, mejor todavía no diré cuál es la máscara más difícil de usar hasta ahora. No he conocido ni a la última y esta... Esa parte seguramente me hubiera atorado mucho, pero... Por hacer desde el destino, pude hacerla la primera. Bueno. Mira, ¿dónde estamos ahora? Parece que es un laboratorio de córtex en el hielo nuevamente. ¿Pero qué hace hasta acá? ¿Cómo puede ser? ¡Espera! ¿Escucharon? La música tiene la tonada de neocórtex. Pero solo en esa parte. No en toda. Hasta ahorita... Me dio un ataque de nostalgia potente. ¡Ah! El tema de córtex. Es tan bueno. Es épico, sin duda. Bueno, a la que les estaba platicando. ¿Qué les parece? Detallazo, ¿no? El tema de córtex ahí en un nivel. Vaya. Es que, los que les platicaba, estamos en el laboratorio de córtex. Es que estamos nuevamente en el hielo. Mira. Yo me acuerdo de muchas cosas. Siempre estamos platicando, ¿no? De referencias a muchos juegos. A casi todos de los de Crash. Que yo conozco. Pero aquí sí se me va un dato. Fíjate. ¿Cuál es la dimensión en la que se encuentran nuestros héroes en Crash to Insanity? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe si el dato se dice? Se dice que los loros son de la décima. Pero en algún momento se menciona en cuál estamos durante el juego. Bueno. Si alguien lo sabe. Pues debido, no sé. Que lo investiguen o que sí lo digan. Y yo no me acuerdo. Y morimos. Déjenmelo, por favor. Porque, o sea. Este laboratorio les iba a platicar. ¿Cómo pudo construir un laboratorio tan rápido? Si acaba de regresar del futuro. Pero. Digo, del pasado. Si estamos en la onceava dimensión. ¿Creen que esta sea la dimensión de Twin Sanity? Si es así. No sé si tenga nombre en la dimensión en la que estamos en Twin Sanity. Pero, pues, si la tiene. ¿Creen que sea la décima? Digo, la onceava. Aquí estamos en la onceava. Y los lords vienen de la décima. Mmm, mmm. Sospechoso. ¿No lo creen? ¿Será que si estamos en este laboratorio? Allá atrás tenemos unas pantallas ya. Con el Cortex ahí viéndonos ahí. Y, pues, su tema. ¡Ufale! Ok. Estos bonos están complicados. A ver. Déjame checo porque me estoy muriendo mucho. Ahora sí ya. Es que están hechos de hielo. Todo. Todo de hielo. Nos dan la máscara del tiempo. Con la que podemos pisar las nitros, ¿eh? Eso está súper chido. Al igual que en Crash de Grado of Cortex. Podemos reventar las nitros. Bueno. Pisar sobre ellas. ¡Ja, ja, ja! Espérenme. Ok. Después de mucho. Parece que este es el final de los bonos. Ahí está. ¡No le hagan! ¡Ja, ja, ja! No. Ya voy un ratote aquí. A ver otra vez. ¡Oh! Listo. O sea. No están muy difíciles. Están. ¿Qué onda? No. Ya. Ya. A ver. Ya. Tranquilos. Esta es la buena. Mira. Les voy a dejar este intento. Ve. O sea. No están difíciles. Lo que pasa. Lo que pasa es que yo estoy muy menso. A ver. Ya. Es que todo está hecho de hielo. Tenemos que alentar el tiempo. Y ser rápidos. Porque como pisamos entre nitros. No podemos quedarnos ni un segundo. Y al final tenemos esas cosas de hielo que me están cae y cae en la cabeza. Tengo que alentar el tiempo y seguirme de largo. Ok. Es lo que voy a hacer en esta ocasión. A ver. Ya me morí un buen. Voy aquí como mínimo cinco minutos. Ya me quedé de ok. Hay límite para las burradas. Ya. Es demasiado. Solo son unos bonos de 19 cajas. Listo. ¿Era tan difícil? Sí. La respuesta es sí. Uf. Bueno. De regreso con este nivel. ¿Qué? ¿Allá atrás hay una gema? ¿Cómo llegamos para allá? Mira. Allá arriba hay cajas. No sé. Estoy muy confundido. Cher. Estoy muy confundido. Bueno. Vamos para allá. Sigamos avanzando. Para mí. Yo quedé real atrapado en un bucle temporal en esos bonos. Para ustedes han pasado solamente unos segundos. Pero para mí. Ah bueno. Casi me quedo pelón. A ver. Mira esos tiburones. Están chidos. Oye. ¿Cómo brinca? Espera. No pasamos por ahí. No te comerás a mi waifu. Cochino tiburón. A ver. Ahí. Uy. No. Esto sí se ve peligroso. A ver. Cuidado con los picos del suelo. Con los picos del suelo. Los que están allá arriba. No. Ahí se cae. No. Muy bien. Ni idea de cómo lo logramos hacer eso. De pura suerte. No. Ah. Ok. Ese final. Sí. Está muy difícil. A ver. Escucha. Escucha. Esa canción. No le hagas. Le doy un gancito al que me diga de dónde es. Ah. Sí saben. La tonada que suena no solo es la de neocórtex. Ya a veces me hace sospechoso. Por eso ahorita como que se me fue el avión cuando estábamos en ese final porque la estaba escuchando y dije espera. Era la tonada de los niveles de nieve de Crash Bandicoot 2. Pero también suena la de neocórtex. Pero también suena la de neocórtex. Detallazo de nostalgia la verdad de utilizar esas músicas ahorita. Pues sí. Niveles de nieve en Crash. Oye. Solo se me viene a la mente ese tema. El que sonaba en Cold Hard Crash. Oye. Qué bueno que las muertes de los bonos no cuentan en esto. Vámonos ya. Y bueno amigos. Nosotros vamos a dejar esta parte hasta aquí. Espero yo les haya gustado muchísimo. De verdad que muchas muchas gracias por todo el apoyo que le dan a estas partes de Crash Bandicoot. Y esperarme cada semana para ir descubriendo esta historia. Que sí. Sí o no. Que sí es más emocionante poco a poquito. Así que muero de ganas por ver qué es lo que sigue. Pero nos vemos nosotros en la próxima. Muchas gracias por ver. Suscríbete si te gustó. Yo soy Marco Yabusa y nos vemos.